Hola que tal y bienvenidos acá a Cultura TM Radio, porque acá en Telemedellín te ves pero también te escuchas el día de hoy con un tema muy especial y escuchamos a las cantadoras de Bojayá, que esta semana son las protagonistas en las redes sociales, en los medios y hasta en el cine, ellas son las protagonistas y vienen a contar una historia de nuestro país pero también una historia de resiliencia, una historia de amor, una historia de perseverancia y también una historia de olvido, también de perdón, pero para más detalles nos encontramos con Lucas Perro, él es director de cine. Lucas, bienvenida a Cultura TM. Hola Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno y por acá nos encontramos con Ana María Muñoz. Ana María, bienvenida a Cultura TM. Muchas gracias, felices de estar aquí. Bueno, les cuento que ellos son la productora y el director de la película Cantos que inungan el río. Escuchábamos nosotros a las alabadoras de Bojayá, que son justamente las protagonistas de esa película, que esta semana tiene su premiere en varios cines del país, pero no solamente esta semana tiene su premiere en varios cines del país, esa película empieza... ¿Qué descantos que inundan el río para que sepan un poquito de qué se trata esta película? Y son canciones y como un ritual que hay para acompañar a los muertos y a las familias en ese proceso pues como de la velación. ¿Qué descantos que inundan el río para que sepan un poco de qué se trata esta película? No, no, sino que también se ha hecho compositora y a través de las melodías tradicionales ha empezado a componer nuevas letras para contar un poco de la situación de la región. Y la película, más que vayan a ver un reportaje y eso queremos advertirles, no es un reportaje, nada que ver como con esas cosas que usualmente vemos, es un viaje emocional, sensitivo a la cabeza de ella, a lo que hay en la cabeza de una compositora, a sus historias, a pasajes que ella como que había dejado entre paréntesis y como que un poco en el proceso de la película lo que hacemos es llevarla a que los visite, a que negocie, pacte como con esos espacios de ella y creo que todos tenemos como también en nuestro... cada uno de nosotros tienen su historia, en su pasado como asuntos con los que no quiere de pronto conversar o que tiene ahí esperando a tener esa conversación, entonces van a ver un poco como ese viaje, es un retrato cantado. Bueno, justamente vemos acá atrás de nosotros partes de esta película, contémosle un poquito a la gente, la película es un documental, cuánto dura y cuál es esa esencia también y el alma de mostrarle a... Cantos que no entran el río es una película documental, musical, se van a encontrar con una pieza de 15 canciones que los va a hacer viajar por los bosques y la cabeza de Oneida Orejuela, por los bosques del Pacífico colombiano, tenemos también una versión para televisión de 52 minutos que hicimos en coproducción para Señal Colombia y la de cine que dura 70, entonces en las salas hicimos una película muy especial para ver en salas, para que la magia de la caja negra los transporte y les permita ese viaje sensorial del que hablaba Lucas, porque la esencia de esta película es la escucha, tenemos una cantadora que brinda mensajes poéticos, amorosos, de soledad, de dolor y que lo delicioso también es escucharlos con la capacidad que tiene el cine para hacerte como entrar en un trance, que es un poco también el truco del canto del Pacífico, es que se repite, se repite, entonces tú sientes como el timbral de un tambor, como que tu corazón va generando una acumulación también rítmica y la película genera eso, es una especie como de trance también cuando todas estas voces de mujeres se unen, permiten ese momento tan mágico, entonces la idea es que el corazón de la película sean las mujeres negras del Pacífico colombiano que vienen a hablarnos a las ciudades de muchas cosas que tal vez por aquí no hemos visto todavía. Bueno, algo muy particular de la película es que ya inicia su premiere en cine comercial esta semana, pero ha sido también una película que ya tiene un recorrido. ¿Cuándo, por decirlo así, se lanzó inicialmente esta película y ya ha estado en varios festivales de cine, inclusive fue ganadora de un premio internacional en Toulouse? Empezamos en 2021, ¿qué mes era? En abril. En Hot Dogs en Canadá, abril de 2021. Ese es como el festival más importante de este lado del mundo en documental. Lastimosamente, pues como no me canso de contarlo, virtualmente vivimos el festival. Y luego hubo muchos festivales en Estados Unidos. Ese año en particular hubo uno que es True Falls y lo recuerdo mucho porque ellos hicieron muchas cosas como para que nosotros pudiéramos estar de alguna manera ahí. Y este año en Estados Unidos también estuvimos en el San Diego Latino, en el Chicago Latino y cerramos el festival de cine colombiano en Nueva York. Y hay otro, pues que ya no me sé, pues no es por chicanear, pero en Estados Unidos ya habíamos tenido como varios. Bueno, pero también la película se ganó un premio internacional, un premio en Toulouse. Contémosle a la gente de qué se trató este premio y por qué es tan valeroso que la película haya llegado hasta allí y haya sido ganadora de este premio. Pues Toulouse ya de entrada a Francia es un público muy crítico, o sea, es un público que está acostumbrado a un cine de altísima calidad hace muchos años, entonces es muy valioso para nosotros encontrar un espacio allí. Este es uno de los festivales más antiguos de la región, de esta región de la Occitanía en Francia, tiene 37 versiones y se caracteriza por tener una mirada muy crítica de Latinoamérica, es un festival de cine latinoamericano. Entonces ellos hacen una selección muy juiciosa, como de las piezas que anualmente están generando preguntas, movimiento. Estábamos compitiendo con 250 documentales para entrar solo a la selección. Entonces ya entra, claro, entrar a cada festival ya es un premio para uno porque sabemos la cantidad de películas que hay y bueno, resultamos ganadores del premio al mejor documental en el festival, compitiendo con colegas de altísima calidad y pues eso realmente es demasiado lindo porque finalmente es como poner un foco en un lugar de la tierra que no vemos, o sea, que es muy difícil de ver si una película no lo pone ahí. Y sentir que Oneida en su lugar, en Pogue, está conectada con alguien en una biblioteca en Francia, ese es el poder del cine. Bueno, algo interesante de este trabajo audiovisual es justamente esa capacidad de reflejar esa historia colombiana. Contémosle un poquito a la gente cómo este alabado se convierte entonces en parte también, por decirlo así, en un trabajo también de posconflicto, mostrarle a la gente ese dolor de las madres que cantan en este sector. A Juan Gabriel Vázquez yo me lo he venido leyendo al revés, entonces hace poco me leí Los Informantes, que es como una de las primeras, como de la primera de él. Y ahí hay una reflexión muy bonita porque los personajes terminan como revisitando algunos eventos del pasado y mirándolos con otros ojos y otras posibilidades que no tenían. Yo creo que esa historia del país pues nunca va a concluir y lo que se abre ahorita también con el informe de la Comisión de la Verdad, lo que se ha abierto desde el proceso de paz también es como esa posibilidad de que otros relatos entren como a conversar. Nosotros en ese, como digámoslo así, en ese boom de estas cosas que están sucediendo, pues nos interesa mucho el reconocimiento también de los sujetos, como que hemos insistido en los espacios donde hemos estado, de que queremos hablar de sujetos antes que víctimas y un poco cuando vean la película, pues claro, la gente lastimosamente recuerda a Bojayá por la masacre, pero lo lindo que van a encontrar en la película es que conozcan Bojayá por muchas otras cosas que hay y donde, digámoslo así, las herramientas para hacerle frente a una cosa tan terrible como un cilindro y donde mueren niños, mujeres en embarazo y esas cosas, pues la peli habla de la fuerza que tiene, digamos, el espíritu, la fuerza ética, moral que tienen estas personas y que es una cosa que viene de mucho antes, entonces ahí está como un poco como esa búsqueda que tenemos nosotros y ese aporte que queremos dar. Bueno, hay algo particular que una película y es que hoy inicia con la estrategia de cine hecho en Medellín y es una estrategia justamente de llevar estas películas, estas formas de narrar diferentes, este trabajo también local, que es un trabajo que sobresale tanto al cine comercial. Contémosle un poquito a la gente, de pronto, esta estrategia y cómo la película llega allí y cómo esto entonces sirve para no apalancar la película porque la película ya ha llegado a grandes festivales internacionales, pero también entonces a llevarle, como a democratizar también esa información y a llevársela a muchas más personas. Yo creo que sí sirve igual para apalancar la película porque muchas veces pasa que las piezas de cine colombiano pues reciben más reconocimientos y públicos afuera y eso es algo muy complejo que también aguanta preguntarse por qué pasa. Nosotros nos unimos un montón de productores, directores, distribuidoras, entendiendo que este año tenemos una cosecha de muchas películas que fueron grabadas en años anteriores, incluido pues el año de la pandemia y que queríamos hacer algo juntos, pues eso no es coincidencia, eso es el producto del trabajo serio, comprometido, de las productoras, de las instituciones, de la Alcaldía de Medellín también, como afomentando el cine local y entendiendo que tenemos mucho talento, es que acá hay gente muy muy buena de verdad escribiendo historias, grabándolas en la camarografía, en la edición, etc. Entonces la idea de cine hecho en Medellín es hacer un sello de calidad también, que son películas que se responden a unos procesos muy juiciosos de productoras que llevan 10, 15 años haciendo y que justo en este momento como que se juntan muchas posibilidades para mostrarlo. Es una estrategia para no pisarnos las mangueras en las salas también, porque uno no sale con tantas películas al mismo tiempo. Organizar bien eso, tratar de que los públicos puedan como entender que hay una línea de estrenos, entonces ya se fue primero Amparo, luego Si Dios fuera Mujer que fue la semana pasada, ahorita viene Cantos que inundan el río, luego vienen Las fieras de Henry Rincón, luego viene La de Laura, ¿cómo es que se llama? Luego viene La Roya de Monociclo, luego vienen Los Reyes del Mundo de Laura Mora, va a haber una cantidad de buen cine que de verdad sentimos que tenemos que trabajar juntos para que la gente de Medellín lo disfrute, porque ese es un cine que nace acá y por ende tiene muchas conexiones con la gente que vive acá, porque hacemos parte de la misma cultura, solo que a veces no vamos a salas, no nos atrae tanto. Entonces La Palanca, bienvenida, necesitamos apalancarlos así. Sí. Y es que algo muy bello también, por decirlo así, esa palanca o esa oportunidad, es de que la película llegue a otros públicos, a otro tipo de personas que van al cine comercial, que van al centro comercial, que en el centro comercial se encuentran con su pareja, que comen, que van y miran al cine y dicen, ve, démonos la oportunidad de ver esta, o hay a tal hora esta, entonces les llega esa historia tan particular, esa historia tan hermosa, esa historia que resalta justamente toda esa historia colombiana, pero también el amor y cómo el dolor se convierte en arte. Pero algo muy particular es que la película también estuvo en el Festival Miradas y estuvo en varios sectores, barrios de Medellín, cómo fue ese encuentro también con los barrios, con la gente, y incluso cómo fue también el encuentro, un momento cuando ustedes trajeron a las cantadoras de Bojayá acá, en un evento muy hermoso que hubo en el MAM, en las afueras, donde había ese contacto también con la gente, que muchas veces no tiene el acceso al cine, a una película, y llegar y tener ese acercamiento tan bello. No, es que iba a meterme en la pregunta anterior, porque pues desde Pasolín y Medellín seguimos trabajando en comunidad y en barrios, y hace poco veníamos trabajando con un grupo de jóvenes y muchos de ellos nunca han ido a una sala de cine, no conocen, no han vivido la experiencia. Eso tiene que ver pues con muchas otras cosas, con las pantallitas por las que estamos invadidos ahora. Con el Festival de Miradas fue increíble también la posibilidad de estar en el barrio, yo recuerdo mucho esa proyección, eso era en Manrique, y esa conexión del público. Entonces salió una chica que no sé, llevaba no sé cuántos años viviendo ya aquí en Medellín, pero ella dice yo soy del río tal, yo soy del Chocó, mi familia está aquí arriba, a mí me encantaría que mi familia viera la película, mis vecinos también vienen de otros ríos. Y creo que hay una gran conexión y aprovecho también porque Medellín es una ciudad negra, así a muchos no les guste, no lo quieran aceptar, y aquí hay muchos ríos, aquí no solo está el río que nos cruza, Ediondo, como dice mi hijo, sino que hay muchos ríos chocuanos que están aquí, que confluyen muchas veces en el Parque San Antonio y que confluyen mucho en las laderas. Entonces con el Festival fue como esa conexión y la emoción que causa escuchar ese coro de mujeres fue una cosa impresionante. Creo que ahí está también la conexión que tuvo también la película en Europa, que ha tenido en otros lugares, es finalmente como el carácter universal que tiene el prepararse para la pérdida de los familiares, por muy racionalizado que tengamos el hecho de que tenemos un contrato a término definido. Es un hecho que nos conmueve y nos perturba y hay distintas prácticas en el mundo de muchas personas para ayudar, acompañar a la gente en eso. Entonces ahí hay como una conexión muy vital y una conexión que aquí sí vale la pena usar el adjetivo, una conexión ancestral. Entonces ese momento del año pasado ahí con todas las mujeres, con la gente fue impresionante, fue un momento de lágrimas, de risa, muy emotivo y que, digámoslo así, como que la gente ve la película y quiere seguir escuchando, pese a que no son, digámoslo así, canciones del espectáculo. Eso es otro tipo de cosas lo que invita la música a la película. Bueno, hay algo muy especial en este tipo de película y es que la gente pensaría que, ay, ellos hacen un contacto con unas mujeres que ya han estado en varios medios, que estuvieron, por ejemplo, en la firma del acuerdo de paz y ellos llegan y van y hacen una película, van, graban, ¿cierto? Pero mentiras que esto es un trabajo que es un trabajo de investigación, es un trabajo de tiempo, es un trabajo de acercamiento también con esta comunidad, es un trabajo de acercamiento también con Eneida para que cuente su historia de una forma adecuada. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿De cuánto tiempo fue? La gente pensaría que, ay, grabaron la película en dos semanas, pero mentiras que esto tiene también un proceso de investigación antropológico, sociológico, tiene un acercamiento con esta comunidad. ¿Cómo fue ese trabajo? Hay una cosa, no sé dónde fue que lo conversamos, y es el tiempo de grabación en cámara, pero también el tiempo donde la cámara está apagada y que creo que es vital en este relato. Ese tiempo lo van a sentir en la distancia que hay entre la cámara y la gente y la manera como la gente está ahí. Esos días nos dio mucha risa en otra entrevista que la gente hablaba, es que, ah, esos actores naturales. Bueno, no, es un documental, pues no estábamos disponiendo muchas cosas ahí. Yo llegué en 2014, hice algunas cosas con Natalia Quiceno, que es la autora del libro Ir Sabroso, y luego empecé a ir al lugar con Ana en 2016. Ana y yo somos de formación antropólogos, y un poco como que lo que caracteriza lo que hemos hecho desde Pasolín y Medellín es como esa lógica de primero el encuentro, luego la película. Entonces, un poco el proceso fue como ese. Y hay mucho tiempo de escucha y de ir entendiendo el relato, ir entendiendo lo que quería decir y lo que yo estaba buscando. Ahí como que mucha gente piensa como que la labor del productor es buscar plata. No, todo el tiempo Ana estará diciéndome, bueno, ¿cuál es la película que vamos a contar? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, como que entre 2016 y 2018, inicios de 2020 empezamos, o finales de 2019, que empezamos postproducción, pues hicimos solo en días, pues si lo cuentas, no son tantos días de rodaje, pero sí son muchas horas de material, y hubo la posibilidad de repetir cosas, pues también van a ver una película que es particular, como que, no sé si la gente esté muy asociada con los términos, pues, pero cine directo hay, como que captura del mundo cotidiano hay, pero hay una búsqueda de poder registrar lo onírico, lo que está en el campo de la imaginación. La imaginación es vital en todo proceso social, pues, como que vivir, pues un poco la fuerza de la televisión, la fuerza de las imágenes radica un poco en que está bebiendo un poco ese terreno del inconsciente que todos tenemos, todas las noches no lo recordamos, pero todas las noches tenemos procesos cognitivos y el sueño y no sé qué. Un poco la película quiere, la realidad que quiere registrar es la realidad de los sueños, es el lugar de la imaginación. Entonces, eso también requirió mucho tiempo de escucha, de conversa, estas mujeres tienen como una gran tradición con el asunto de las ánimas, las ánimas no solo las acompañan, así como cuando las tías nos decían, no, va a madrugar, dígale a las ánimas que lo despierten. No, también hay una cosa de que las ánimas entregan recetas, remedios, explican a los sujetos en el mundo presente asuntos que no logran comprender. Entonces, queríamos como que eso, todo eso necesitó como unos ejercicios y si ustedes pudieran ver como el, cómo empecé yo a quererlo hacer y cómo se ve un poco fatal en principio mis ensayos y cómo lo fuimos con todo el equipo como ajustando, encontrando la manera para llegar también a eso. Bueno, chicos, se nos va acabando un poquito el tiempo acá, no alcanzamos a hablar un poquito de Pasolini, pero entonces quedamos con esa cita para contarle a la gente que es Pasolini, para que la gente también conozca ese trabajo que realiza la Corporación Pasolini desde el audiovisual acá en la ciudad. Pero entonces, ¿dónde va a estar la película todos estos días para que la gente no se pierda ese escenario, para que la gente no se pierda esa historia, la historia que tiene entonces también todas esas, todas estas canciones, pero también todas estas historias de las ánimas y también todo este trabajo antropológico de más de cuatro años, de este acercamiento con la comunidad, de este acercamiento con la historia, de este acercamiento con Eneida? Vamos a estar en varias salas, en Medellín, Cali y Bogotá y Barranquilla. Pueden encontrarnos en el Museo de Arte Moderno de Medellín, ahí está ya la película anunciada con sus horarios, en el Centro Colomboamericano, en el Teatro Confama también aquí, en Procinal Las Américas. Procinal Aventura. Aventura, que es un teatro que probablemente se va a abrir para las películas de Medellín especialmente, una sala que ojalá acoja con fuerza a esta estrategia de cine hecho en Medellín, en la Cinemateca de Bogotá, en la Tertulia en Cali y en la Cinemateca de Barranquilla también vamos a estar. La idea es que la película igual va a seguir rotando por festivales, por otros espacios de exhibición, educativos, de museos y pueden enterarse más de la peli en la página web Cantos que Inundan el Río. Ahí además van a encontrar formas de apoyar a las cantadoras en sus proyectos y eso es también como un objetivo grande que tiene la película ahora. Bueno, Ana, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM. A ustedes. Lucas, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM y démosle a la gente esas redes sociales también de Pasolini para que vayan y miren todo el trabajo de Pasolini y les quedamos debiendo un programa de Pasolini. Sí. Pues la peli es Cantos al Río en Instagram y Pasolini nos pueden encontrar como Pasolini en Medellín y ahí en YouTube, por ejemplo, pueden ver muchas, muchas cosas de nosotros. Por ahí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos ustedes también acá en Cultura TM. La invitación está abierta entonces para que vayan al cine. Al cine más cercano va a estar también en Aventura ahí cerquita, las universidades, todas las personas que están aquí, ya terminamos clase, también va a estar ahí, pero también va a estar en el Colombo, en las Américas, en el MAM, en el centro, en Confama de San Ignacio, en varias partes, para que vayan y disfruten de ese cine hecho local, de ese cine hecho en casa, pero también de estas historias que cuentan parte de lo que es Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!